El concierto de Cristina El concierto de Cristina Álvarez, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. El concierto de Cristina Álvarez, viceconsejera de la Comunidad de Madrid. En este acto y trasladarles a todos los llegados de tierras húngaras, en especial a los alumnos del Centro Snedberger, nuestra bienvenida a nuestro país y a nuestra región. Creo que en húngaro, bienvenidos a Madrid, se dice, et beseig Madrid van. También quiero enviar mi más cariñoso saludo a todos los alumnos madrileños, a vosotros que estáis hoy aquí y en particular a los que participáis en el programa MUSE de la Fundación Yehudi Menuhin, que desarrollamos desde hace ya casi dos décadas, casi veinte años, en la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Este programa internacional en el que muchos de los que hoy estáis aquí participáis fue creado por Yehudi Menuhin, que seguro que ya sabéis que fue reconocido como violinista del siglo y fue un humanista excepcional, teniendo como finalidad o prioridad en su trabajo la integración e inclusión social, educativa y cultural de niños y niñas a través de la incorporación de la enseñanza musical en educación, así como de otras disciplinas artísticas. Desde este principio, MUSE pone en valor el arte como herramienta de cohesión social, la defensa de los derechos de las minorías culturales, el fomento de la convivencia y la tolerancia y la creación de redes de cooperación internacional en los ámbitos de la educación y en el ámbito también cultural. Desde la Comunidad de Madrid compartimos la necesidad de desarrollar estos valores entre nuestros escolares, entre vosotros, nuestros alumnos, y por ello nos sumamos de manera muy entusiasta al programa de la Fundación Yehudi Menuhin, en el que vosotros participáis ya en el año 2000. Gracias a estos 19 años de funcionamiento, miles de niños como vosotros han tenido la posibilidad de formarse en talleres de teatro, danza, música u otras artes impartidas por artistas profesionales de diferentes culturas que colaboran con vuestros profesores y que contribuya a que los participantes, a que vosotros canalicéis vuestra creatividad, reforcéis vuestra autoestima y os ayude a la plena incorporación a la vida social escolar. El año pasado, el curso 17-18, que ya lo tendréis olvidado el curso pasado, cerca de 8.000 alumnos participasteis en el programa MUSE y en la actualidad son 35 los colegios de educación infantil y primaria, de educación especial e institutos de educación secundaria los que participan en MUSE. Para la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid es una satisfacción formar parte de este programa y que en esta mañana vosotros, los alumnos que participáis en el programa, podáis compartir escenario y programa artístico con los compañeros del Centro de Atención al Talento Snedberger. Permitidme que exprese mi reconocimiento a la labor que desempeña tanto el centro como la Fundación Snedberger, una actividad encomiable creada con el genio guitarrista y musical que es Ferenc Snedberger. Es sin duda un privilegio poder contar hoy aquí con su presencia y con sus actuales alumnos que pasan unos días en Madrid y que nos ofrecen la posibilidad de percibir a través de los distintos conciertos que tienen programados, hoy nosotros tendremos la ocasión de ver uno de ellos, las excelencias de la formación musical que imparte. Nos enorgullece ser socios institucionales del Centro Snedberger porque busca favorecer el futuro de jóvenes con talento en el ámbito de la música y que gracias a la ayuda que les brinda el centro tienen la oportunidad de desarrollar sus aptitudes artísticas al más alto nivel. Al igual que el programa en el que participáis vosotros, el programa Muse, el Centro Snedberger basa su compromiso y atención con los jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos, dando posibilidad a estos alumnos de adquirir una formación integral, además de musical. Una labor que merece nuestro reconocimiento, respeto y admiración. Ayer pudieron recibir un premio del Instituto de Cultura Gitana Español que sin duda se tiene merecido por el trabajo que realizan. El apoyo de la Comunidad de Madrid al Centro y la Fundación Snedberger no solo se debe al trabajo que desarrollan con los jóvenes más desfavorecidos, sino también porque nos une en el convencimiento de que el fomento de la música y el resto de disciplinas artísticas entre los estudiantes es fundamental para sus vidas. Sin la cultura, sin las artes, sin el reconocimiento a todas las genialidades históricas, artísticas y sin que las distintas administraciones propiciáramos en la actualidad el talento de nuestros artistas, el mundo sería bien diferente, yo diría que bastante peor. Por eso, desde el Gobierno regional madrileño ponemos todo nuestro empeño en ofrecer lo mejor para nuestros estudiantes de música, danza, teatro y resto de disciplinas artísticas. Conoceréis que tenemos una red de centros de conservadores profesionales de música y de danza en la que cursan estudios más de 6.000 alumnos y otra red de centros de enseñanzas artísticas superiores también de música y danza, donde otros 2.300 estudiantes tienen a su disposición los mayores y mejores recursos con una excepcional plantilla de docentes y gestores de esos centros. Por eso creo que la Comunidad de Madrid, la Fundación y el Centro Snedberger, estamos en la misma sintonía y trabajamos con la misma inquietud. Y por eso mismo ponemos a disposición de la Fundación y el Centro todo el apoyo y ayuda que os podamos prestar. Gracias por vuestra presencia en Madrid y por este concierto dedicado a nuestros alumnos madrileños del programa MUSE. Tened la seguridad de que aquí siempre seréis bienvenidos. Muchas gracias. Queridos chavales, profesores, autoridades, invitados, yo soy la embajadora de Hungría y un placer contar con todos vosotros hoy aquí en este concierto tan especial. Jóvenes húngaros, romanís, quienes tienen un talento especial, dan un concierto a vosotros, que también estáis en un camino similar, aprendiendo música, canto o algún instrumento. Estos chavales nuestros, quienes dentro de poco están en el escenario, son todo un ejemplo para nosotros y creo que pueden ser un ejemplo para vosotros también. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un sueño, llegar a ser grandes músicos. No solo grandes profesionales, pero músicos de verdad con mayúsculas. No todas las circunstancias de su vida les ayudaron a convertir su sueño en realidad. Pero un gran músico húngaro romani, Ferenc Schnittberger, y su centro les ha dado una ayuda muy especial para que su talento se pueda perfeccionar. Como todo el mundo lo sabe, al talento hay que cuidarlo, guiarlo y hay que combinarlo con muchísimo trabajo. Este es exactamente lo que hace al centro Schnittberger. Cuida, guida, enseña a trabajar duro. La mayoría de estos jóvenes vienen de pueblos pequeños. Y gracias a muchas horas de práctica, su compromiso y sus esfuerzos han llegado hasta tal punto que hoy van a poder dar un concierto aquí en Madrid para vosotros. Y por la tarde, incluso su majestad la reina Doña Sofía, a ella le van a poder mostrar lo que saben. Y ayer, en una velada fantástica organizada por el Instituto de la Cultura Gitana, fueron galardonados con un premio muy especial en la categoría de nuevos creadores y estamos muy orgullosos de este premio español que recibieron. Pues gracias a este centro, ya son 300 los jóvenes húngaros que se han convertido en estudiantes de música o ya son músicos, grandes artistas de nuestro país, quienes actúan en los grandes escenarios ya del mundo. De ellos, pues de estos jóvenes, 10, aparte de ofrecernos la belleza de la música, también pueden enseñarnos que es importante tener sueños. Y aún más importante, que siempre luchéis por ellos. Como no puede ser de otra manera, voy a terminar dándoles gracias a todos nuestros colaboradores. Sobre todo a la Fundación Yehudi Menuhin, a su presidente Don Enrique Barón Crespo y a su gran equipo, principalmente a Antonio Merino, porque no solo han hecho un gran trabajo a la hora de organizar este concierto, sino que su dedicación hace posible que vosotros podáis llegar a ser músicos algún día. Además, estoy muy agradecida a nuestros socios institucionales y a los patricionadores como el Ministerio de la Cultura y Deportes de España, el INAEM, el mismo Auditorio Nacional, por cedernos esta sala estupenda, al Instituto de Cultura Gitana, su director Diego Fernández y la coordinadora aérea, Samara Montoya, y también a la Comunidad de Madrid, aquí representada por la Viceconsejera de la Educación, Cristina Sánchez, y también a Ryanair, que nos ayudó a traer aquí a nuestros músicos, y Bankinter, que nos ayudó a traeros aquí hoy a esta sala. Pues no me queda otro que agradeceros por estar aquí, a vuestros profes, por dejaros hacer una buena escapada hoy, un martes, en hora de cole, y espero que disfrutéis de este concierto, en el que vais a escuchar tanto obras clásicas como shash y canto tradicional húngaro. Y siento verdadera curiosidad por escuchar vuestra actuación al concluir el concierto en este mismo escenario, cuando nuestros músicos se convertirán en vuestro público. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pondam, mondam, farduí, nem átkámoszol. Pondam, mondam, farduí, nem átkámoszol. Pondam, mondam, mondam, farduí, nem átkámoszol. Pondam, mondam, farduí, nem átkámoszol. Aplausos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabéis que no todas las princesas llevan puesta su corona? ¡Suscríbete! Algunas se las reconoce claramente. Son las princesas célebres. Pero, sin embargo, otras consiguen pasar totalmente desapercibidas. Pero no por ello pierden su estatus de princesa. Las hay en todos los sitios y lugares del mundo. Altas, bajas, grandes, pequeñas, listas, torpes, nocturnas, diurnas, orientales, occidentales... Tantas, que perdemos la cuenta y nos olvidamos del trato, del respeto y de los honores que se merecen. Puede que entre nosotros se hallen varias de ellas. Los solos. Fijaos. ¿Hay princesas a vuestro alrededor? ¡No! 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 ¿Las habéis reconocido? ¿Las habéis reconocido? ¿Las habéis reconocido? Grácil como una libérula y ligera como el aire. ¿Las habéis reconocido? 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 Vive en un castillo de arena sobre las dunas que se desplazan a capricho del viento. ¿Las habéis reconocido? ¿Las habéis reconocido? ¿Las habéis reconocido? de las tempestades. Amén. 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 Una cosita, una pequeñez, casi nada todavía, una preciosidad apenas más alta que una manzana puede a veces enloquecerte, sobre todo de noche, y la única solución, cantarle una nana. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!